La luz del cielo de mi Andalucía Es como el reflejo de un fino cuchillo Hasta la guitarra canta y vibra sola Con el sortileo de algún pasanguillo Su luz como risa de alegre campana Es la maravilla de su resplandor Es como la copla que el aire desgrana Bajo la triada de su lucraroso Cielo Andalucía El de las cruces de mayo El que hielo Se alegreniza mi patio Cielo Andalucía De incomparable esplendor Bajo tus luceros Son tus bandoleros Ojos y un rostro español La fiebre en la sangre El alma y los ojos En lo alto la luna El vino en la caña El que no ha vivido La noche andaluza Que no diga nunca Que vivió en España Que no diga nunca Que no diga nunca Que oye alguna copla Ni diga tampoco Que sabe querer Si no se ha apriagado De noche andaluza Mirando a los ojos Cielo Andalucía Cielo Andalucía De incomparable esplendor Bajo tus luceros Son tus bandoleros Ojos y un rostro español Cielo Andalucía